Más vivo que nunca, Best Western Plus Gran Hotel invita este domingo a festejar en nuestro lobby bar, música en vivo y tradicionales platillos de la gastronomía michoacana. Domingo 29 de septiembre festejamos a Morelos y el lunes por la mañana te esperamos en el brunch Gran Hotel junto al centro de convenciones. Elementas de la Policía Municipal de Sinapecuaro detuvieron a uno de los cuatro presuntos implicados en el asesinato del diputado Osvaldo Esquivel Lucatero ocurrido el pasado 11 de septiembre. El encargado del despacho del procurador, Marco Vinicio Aguilera Garibay, informó que Manuel Gabriel fue detenido el pasado 24 de septiembre por delitos contra la salud, pero en su declaración confesó ante el Ministerio Público su participación en el homicidio del legislador perredista. En base a las investigaciones ministeriales, pruebas periciales y testimonios que se recabaron dentro de la averiguación previa penal que se integra con motivo del desafortunado y lamentable homicidio del diputado Osvaldo Esquivel Lucatero, es de señalar que se llevó a cabo en días pasados la consignación de una persona que participó en dicho homicidio. El funcionario dijo que en la declaración del indicado queda claro que el móvil del homicidio fue el robo, aunque destacó que no se descarta ninguna línea de investigación. Lo que refiere es que la persona que se baja del vehículo portando el arma blanca, con la que priva de la vida al diputado, tenía como una finalidad inicial el llevar a cabo un robo de parte. Subrayó que en el hecho están implicados otros tres hombres y una mujer, con los que ahora el detenido consumía bebidas embriagantes a bordo del vehículo Nissan en el que cometieron el hecho. Perdón, tres personas más del sexo masculino y una persona del sexo femenino. No solo los testimonios, sino también un señalamiento directo de un testigo hacia la persona que fue puesta a disposición de la autoridad ministerial y la causa sigue abierta para poder lograr el total esclarecimiento de los hechos. El detenido fue recluido en el Cerezo de Morelia, Francisco J. Mújica, y puesto a disposición del juzgado sexto penal bajo los procesos penales 162-2013 y 133-2013-I por los delitos contra la salud, homicidio calificado en grado de participación en agravio de Osvaldo Esquivel Ucatero y por robo calificado en detrimento del periodista Pablo Madriz Rojas. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.